Y ahora vamos a la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, esta semana el Parlamento Europeo escuchó a diferentes voces de Nicaragua para informarse de la cada vez más angustiosa situación del país. Sobre todo si tenemos en cuenta cómo el tiempo sigue avanzando sin que en la dictadura Ortega Murillo escuche las demandas de elecciones de verdad basadas en reformas serias que las permitan. Tampoco ha querido el régimen honrar los acuerdos que incluso ya había firmado. Y es que, después de todo, son una dictadura a la que le vale firmar lo que sea porque creen que nadie tiene la suficiente fuerza para obligarlos a cumplir. Las conclusiones del Parlamento Europeo fueron claras. Al régimen Ortega Murillo le dijeron que no están dispuestos a blanquear un fraude electoral en Nicaragua. A la oposición que no cayeran en la trampa de la división. Desgraciadamente, ambos llamados parecen estar cayendo en oídos sordos. Ortega, desde su ego, no cree necesitar hacer las cosas bien para que el mundo lo acepte, porque según él, si ha sobrevivido sin el mundo hasta ahora puede seguirlo haciendo, aunque para ello tenga que aislar cada vez más a Nicaragua sumiéndola cada vez más también en la miseria. Desde el otro lado, siempre desde el ego, hay quienes se autodefinen como opositores y dicen querer la unidad, pero cuando se les tienden puentes para construirla, simplemente les sobran excusas. Todo apunta a que confían en que la dictadura misma les elimine la competencia a la que se niegan incluso a reconocerle su existencia, para luego poder quedarse ellos con las migajas que puedan tirarles desde el Carmen. Nicaragua necesita unidad, no egos, ni división, ni sálvese quien pueda, ni zancudaje pragmático, simplemente porque todas esas cosas ya las vivimos en el pasado y no resolvieron nada. Todo lo contrario, empeoraron la situación. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial, consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que, a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa.